Hola a todos chicos y chicas, soy Leo, bienvenidos de nuevo un día más a Warframe En esta ocasión vamos a ver la alerta táctica nueva que acaba de salir, que no me da ni cuenta Se llama Venganza Fría, así que vamos a ver de qué va Me han llegado primero dos mensajes, ¿vale? Si vamos a comunicación y vamos a dondejan entrar, me han llegado dos mensajes Uno es la alerta táctica y el otro es un símbolo Dice Free Mystery Sigil, o sea, una maestría de sigilo gratis Dice, disfruta contra uno, ah no, o un signo, no sé si un signo o sigilo Bueno, dice, disfruta contra una gratuita Mastery Sigil, vamos a decirlo así Un dinámico que cambia el icono basado en el maestro Oh, qué bien, entonces me muera un montón, esto no es un... Esto no se pone aquí en el hombro, bueno después me lo pondré, a ver qué tal Así que eso, vamos a irnos a comunicación y vamos a ver el mensaje de verdad, que es este Dice, alerta táctica, venganza fría, Teno, las ubicaciones de numerosas criminales de guerra corpus Muy conocidos han sido reveladas en las proximidades de Europa Lamentablemente esta información ha costado muy alto precio, o perdón, un precio muy alto En nuestro operativo fueron descubiertos al finalizar su misión de infiltración y ejecutados por el enemigo Dice, estos agentes están preparando un ataque y han reclutado francotiradores mercenarios para protegerse Tienes que llegar hasta su posición sin ser detectado y llevar a esos criminales ante la justicia No dejes que ninguno escape, buena suerte Lotus Y como vemos, aparte la alerta del reactor Orokin que caduca en 9 horas Como vemos tenemos 2,5 días, vale, o sea que empezó justamente hoy La alerta hoy, que día sábado, no creo que día, que sábado es Pero bueno, vemos Europa expira en 2 días y medio Pero en 2 días y medio, 2 días y 5 horas, recompensas Si, me imagino que por número de enemigos que capturamos, vale Porque no, me imagino que es una captura porque dice que tenemos que llevarlo ante la justicia Así que tenemos que capturarlo Si capturamos 5 serían 30.000, si capturamos 10 serían 1 célula Orokin O sea, 5 células Orokin Y si capturamos 20 no es un catalizador Así que vamos a probar suerte, a ver que tal Tengo aquí, como veis, el pedazo de cañón este Que es fuertísimo Yo no sé, yo le voy a poner 2 o 3 formas a lo mejor Me voy a dar las desfuries y las fauna en dobles, vale Trinity con Carrier Vale, vámonos Vámonos, a ver que tal Me imagino que caducará el martes, por cierto Pero bueno, aquí tenemos la nueva alerta táctica Calificación, oh, que lástima Solamente puedo llevar 800 puntos Qué mal, qué mal, qué mal Bueno, vamos a ponerle menos cosas Nunca me acuerdo, eh, de lo que tengo que quitarme cosas Cuando empiezan estas cosas A ver, 299 y 231 Serían 500 Mira, esto cuánto es A ver, una cosa Vamos a quitarnos esto A ver cuánto me quita Vale, 978 Si me cambio esto Por Esto Que también me vienen bien Me paso Peor Tiene que ser 800 Y con las cestras Así, voy eligiendo Bueno chicos, me va a pasar una cosa Voy eligiendo Y ya empiezo la misión directamente Así que, hasta ahora Vale, ya estamos dentro de la misión No he podido traer nada Básicamente me trae las desfuris Y las thoren Esperemos tener suerte ¿A esto lo puedo hacer vampiro? No Siempre tengo esa duda, eh Bueno, está a nivel 10 A 13 La misión A ver, me lo pone por aquí No Oh Dios, aquí hay uno Ven aquí, compañer Companer ¿Qué haces, loco? Ven para acá Pero ponle No puedo ponérselo ¿Por qué? Oh, estos son peligrosos, eh Así que No tenías ninguna oportunidad Vale, vamos Vale, hay que capturar dos objetivos Perfecto ¿Por qué no? Árticos También Esto lo tendría que escanear ¿Por qué? Porque no los tengo escaneados O sea, siempre se me olvida escanear esto No de nada en especial Pero bueno Al final da afinidad, creo Se baja por el ascensor Que esto yo no sabía que había un ascensor Hasta que me di cuenta Que va súper a la velocidad de luz Mira esto Es que me ha tirado Y ya está ¿Por qué no? Vale Me llevo la zona en duales Por si se me intentan escapar No deberían Pero vemos Vemos que son dos por misión Aproximadamente Teniendo en cuenta Que no se me escape ninguno Entonces tendremos que repetir Básicamente esta misión Diez veces Si tenemos siempre la misma suerte Yo creo que un máximo de dos No sé si habrá Tres también por misión Pero Voy mirando así Para que no me vean Porque puede haber problemas Oh Fuck ¿Qué significa eso? Ah bueno, ahora sí Pero es que antes no lo entendía Ya no te puedes escapar Ah pues sí No pasa nada O así ¡Eh! Me ha quitado la energía Dios Es inmortal Tengo que quitarle los robots esos ¿Verdad? Dios Es súper duro El macho este Macho alfa Debería haberme traído algo más fuerte Tal vez Ahora sí O sea que Oh, se me han acabado las balas Bien No pasa nada Vamos a hacer así Y así Tengo que quitarle Ahora estos Es que es un duro como un muro ¿Eh? Joder macho Debería haberme traído la marelock Pero venga hombre Vamos a poner cuatro más Como tres Y ahora es que es súper fácil ¿Eh? Matarlo ahora Uno menos Venga Que le queda nada Ahora sí ¿Eh? Ahora eres débil No tengo energía Otra Es que me la absorbe ¿O qué? Ah Me la absorbió Y nos mostró eso Asqueroso ¿Y ahora cómo me lo cojo? No la pregunta Sí Porque ahora está complicada La cosa para cogerlo No ¿Puedo cogerlo desde aquí? Ah Pues sí Fíjate tú que cosas ¿Eh? Tened cuidadete Porque si venís con un Trinity Como yo Eh Os van a robar la energía Como si no hubieran mañana Yo digo Si rompo esto Hay que romper primero esto No me da energía Obviamente ¿Para qué? A ver aquí Nope Pero bueno Tened cuidado Porque los halcones esos Quitan energía Que da gusto O sea ¿En serio? ¿Y cómo los abro? Si no hay ningún Yo jamás en la vida He visto uno de estos aparatos Por aquí A ver si lo vemos Pero ¿y cómo abro la puerta? ¿Por aquí? Hostia que fuerte Hostia que fuerte Esto no es No, hecho Eh ¿Cómo abro la puerta? ¿Cómo abro la puerta? A lo mejor hay uno detrás ¿Eh? Por allí Pero me han detectado tan rápido O sea ¿Qué calidad de corpus en estas? Voy a tener que volver atrás Todo el tiempo Me estás diciendo Oh Vale, por aquí Ahora hicimos uno Aquí hay uno Bien M Diría haber uno Por aquí Ah, vale Está para acá Ahora sí Ay Lo que tenemos que hacer Para poder Nos liberar de los enemigos ¿Eh? Vamos a hacer otra vez Para que no me vean Ahora los Los cifrados estos Son mucho más raros Mucho O sea, no mucho más raros Sino un poco más difíciles Se me gastan las balas Me debería traer otra cosa Pero bueno Llevaros otra cosa Que sea más fuerte Una Marelock Una Lex Prime No sé Algo que sea fuerte Sí Un momento Esto me lo llevo Porque Me da eso Esto es que gasta Como si no hubieran mañana ¿Eh? Por cierto ¿Tendríamos que usar esto? Hola No me das energía Maldito ¡Aaah! No No me mates Que no te he hecho nada Vale, vale, vale Vamos a hacerlo así Me voy a tener que gastar otro Por cierto ¿Qué hacéis ahí? Locos Locos También decía Venga Me das Ahora sí Gracias señor Vale Ahora tengo un poquito más de energía Madre mía Qué tenso que es esto Hay uno más aquí Y está aquí abajo ¿Dónde vas? Con Pain Perfecto Menos mal que me traigo esto No se ha ido al mapa Porque le llevo Dos horas puesto Tú también me bajas de energía ¿Por qué no? Vale Este es problemático Ya 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 Menos mal que están super OP Las Zoren Vale Ahora está sal en frío No pasa nada Ya Muy despacito Porque si yo hago así Ah no No me gasta Un momento Este es Electricidad Vale Este no me quita tampoco Energía ahora Sí, sí me la quita No ¿Qué haces? Dios Que me está absorbiendo todo Un momento Un momento Ay Dios Está por aquí Pero que te la absorbé Como si no hubiera mañana En serio No sé si encontramos Un enemigo por aquí Madre mía Claro Es que son tres No sé por qué estoy yendo por aquí O sea Esperaba que hubiera un enemigo Pero La esperanza se Acabó hace tiempo Debería ser esto Y ir a por el ¿Sabes lo que quiero decir? Tengo 31 segundos Aprox Y como ahora mismo soy inmortal No sé si lo estoy haciendo bien o no Pero no pasa nada Como ahora mismo Como he dicho Soy inmortal Dios que huyen Tío Es que huyen Es que huyen Me tengo que gastar 200 millones de esto Porque me he equivocado Ah gracias Por fin Ahora sí soy Bastante vulnerable Por cierto Cambia Cambia o no Trinity ¿Qué pasa? O sea Si se coina De aquí no me da mucho Ay Dios Que si no Los destruyes rápido Al cobarde este Se ve regenerando Los escudos Me explico Ahora sí Ahora ya eres mío No, no, no No huyas No huyas No huyas Porque va a ser Peor Me tiraste Y me congela Ahora Ahora Ya Vámonos Ya está hecho Ahora sin prisas ¿Eh? Sin prisas Que las prisas Son siempre malas Bien ¿Veis? Así es como se hace Con un Trinity Sin energía Sin Sin ¿Cómo se dice? Sin Sentinela Una misión Que es complicadísima Porque te absorbe Una energía En nada Y sin balas Por cierto Lo importante Es tener un buen melee O sea Es muy importante Que te mato Ahora sí Podría atacar así También está super Pero bueno Vámonos Como veis O sea No es muy complicado Pero yo me traigo El set equivocado Tenéis que traer A distancia ¿Vale? Mucha distancia Preferiblemente En vez de una En vez de una secundaria Traeros Una primaria Una Vectis Por ejemplo Esto lo puedo hacer No Una Vectis Por ejemplo Viene muy bien Así que eso Oh dios Me voy a coger esto Porque va a ser más útil Así Que no puedo proteger Algo Vamos Y ya está Esto es básicamente La misión No es muy difícil Hay que repetirlo mucho No sé si Hasta el hartazgo Pero bueno Como he dicho Por favor Llevaros un franco ¿Vale? Porque Energía No vais a poder usar Así que Yo recomendaría Para este tipo de misión Una Valkyr Con full armadura Si puede ser Y una Vectis Y ya está Suficiente Tenía esas dos cosas Y bueno Una pequeña melee También por si acaso Sabéis lo que quiero decir Pero bueno 72 balas De la Vectis Dudo mucho Que lo hagáis Obviamente No me voy a matar El enemigo con la Vectis Me explico Así que eso A ver como hemos mejorado La posición del sindicato Me han mejorado 800 Bien Y bueno chicos Esto más o menos Ha sido un poco Como veis Llevo dos puntos Si repetimos esto O sea Cada enemigo que capturemos Será un punto Intentad que no se escapen Porque como veis Se quedan O sea Intentad acecharos Hasta que destruís Todos sus drones De protección Tened cuidado con eso Por ejemplo Como he dicho Os quitaron energía Rapidísimo O sea Tenía 150 Y a los 3 segundos O 4 Ya tenía 58 Rapidísimo Y lo quitaron todo ¿Vale? Tened mucho cuidado Vamos a ver Si puedo poneros El más Lo que elegiría yo ¿Vale? Me pondría En vez de Trinity Valkyr Porque tiene mucha armadura Más que Reino Porque Reino Aunque tenga la piel de hierro Valkyr tiene más armadura Y yo creo que es más resistente ¿Vale? Y aquí En vez de Dex Furis Dex Furis Me pondría Más o menos así A ver si me alcanzan los puntos Que a lo mejor no Porque estos son Creo que 400 puntos De Vectis Voy a mostrar los mods Por si acaso Quereis verlos también Mira Esto viene perfecto 757 Valkyr con estos mods ¿Vale? Sería más o menos así Continuidad, Redirección Vitalidad, Vigor Fibra de Acero No está full ¿Vale? Pero tengo el 90 ¿Vale? Abre de Remisar Constitución E intensificar ¿Vale? Más o menos Y con carga de Acero Llevaros unas Son en dobles Que como veis Es rapidísima Y son super OP Como veis Con estos mods Viento del norte Castigo virulento Golpe voltaico Golpe podrido Furia Aguas fiestas Acero verdadero Y punto de presión Y una Vectis Con esto Cámara de vida Sierra Calibre pesado Cámara cargada Munición criogénica Alto voltaje Y fuerza maligna ¿Vale? No sé cuánto ya ha movido Pero a lo mejor Lo muestro de nuevo A ver cómo cambia Si vamos a hacerlo otra vez No, ¿por qué no? Vamos a hacerlo una vez más Para ver cómo cambia La situación ahora con Valkyr Recordad que Valkyr No se puede curar Ese es el problema Así que bueno Entro en la misión igual chicos Hasta ahora Vale, ya estamos llegando Vamos a ver cómo cambia la cosa Como he dicho Valkyr no tiene mucho escudo Pero tiene mucha armadura Tenéis que usar eso En su ventaja ¿Vale? Olvidaros de la energía Porque no la vais a usar Perfecto A ver Vamos a ver cómo cambia Uy, rapidito Porque llevamos más o menos 15 minutos de vídeo Esto lo vamos a cerrar así Porque si no Me molesta Vale, como veis Es Ya Tenéis cuidado con esto también Porque son peligroses Esto no tanto Pero sí los otros Hay dos Un momento Se me recupera un poco el escudo Vamos a ir así Así Sin prisas Es bastante fuerte Va al que ir ahora Con 1140 de armadura Te quitan el escudo Muy rápido Pero no tenéis que preocuparnos Vale A ver Aquí debería haber uno Calla Estaría bien que Estuvieran huyendo A la medida Que me las acerco Sabéis lo que quieras Porque ahora yo hago así No le di Ahora sí se está escapando Ay Dios Que son durísimos Madre mía Una menos Venga Otra menos Ay no le di No te vas a escapar Lo dije No te ibas a escapar Vale Tened cuidado Porque se escapan Antes no lo hacían Pero ahora sí Pero por Dios Mira te voy a capturar Y ya Ah no lo puedes capturar Mientras está este aquí Ah sí 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 puedes Espérate porque Te estás quedando quietito Y ese va a ser tu peligro Oh Dios He fallado No puede ser Vente para acá Tío va a ayudar al otro Tened cuidado Porque me parece Que se acumulan No está Dios Súper rápido Esperemos que no Vale Son otros dos objetivos Otra vez Vale Está por aquí Uy Dios No le he dado En serio Ahora sí Tenéis que tener Mucha puntería O una Latron También vendría bien Una Latron O una Vectis Pero tenéis que tener Más puntería Con la Vectis Es más fiable De que con un tiro Lo destruyáis Pero como he dicho Tened cuidado Como veis Me ha quitado Poquísimo Y eso que me ha quitado Toda la energía Así que vamos allá Más rápidamente Oh está por aquí Cita No debería estar gastando bala En esto Pero bueno No pasa nada Está por aquí Ah Uno menos Ah Uno menos Un momento Porque al final La tontería ¿Sabes Valkyrie? Venga Ahora sí Ya es Completamente débil Mira eso 6.000 por cada golpe Es brutal Tranquilo Ahora vas tú No tengas prisa Y ya está Y ya está Como veis Con Valkyrie Es mucho más fácil Recomendación 100% Vamos a poner Tenemos aquí Y vamos a acabar La misión Ya Mucho más fácil Mucho más rápido También Ay Dios Que al final No Esto Me Vamos a esperar Un poquito Porque Al final Voy a tener cuidado He ido muy a lo loco No debería haberlo hecho ¿Qué haces loco? Que me venga hasta aquí Vale Hay que ir corriendo Ah si ves por aquí ¿Verdad? Dios Me mató Pero bueno No pasa nada Es que he ido muy a lo loco Como lo habéis visto Bueno No os paréis No os paréis Pero Que está loco No puedo escapar Vale Ya está Vale Me han matado una vez Lo que hay que hacer Y lo que no hay que hacer Ir a lo loco No vayas a lo loco Nunca Ir tranquilos Sin prisas Si tenéis que pararos A que se recupere el escudo O a curaros Sin una prisa Si vais solos Obviamente Si vais acompañados Mejor Es por aquí A ver ¿Llegaremos algún día Al final de la misión? Es aquí ¿Verdad? Menos mal Dios santo Y bueno chicos Espero que os haya gustado Que os haya quedado claro Más o menos Con qué tenéis que ir Y con qué no tenéis que ir Si no tenéis una Vectis Con esos mods Pues usar una Latron 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 Prime O Latron Fantasma En su defecto Y si no Pues no sé Rezad a Dios Para que os bendiga Con una misión fácil Lo más recomendable Por favor Es ir con amigos No os olvidéis de eso Ir con todos los amigos Que podáis Si podéis ser cuatro Mejor Y bueno Tened cuidad Porque os quita muy rápido La energía Que unos se protejan A otros ¿Vale? Y ya está Básicamente eso es todo Mi recomendación Usar a Valkyr ¿Vale? Valkyr Sobre todo por la armadura Con el modo de armadura Al máximo Si puede ser Y nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado El vídeo chicos Si os ha gustado Eso es lo que puede hacer Dale un like También si os ha servido O si os ha parecido útil Pues deja cualquier cosa En los comentarios Y si queréis también Podéis suscribirme al canal El subo de lunes a viernes Ay Dios Que me da hipo Todos los días Lunes, miércoles y viernes Víos de Warframe Así que nada más Lo dejamos por aquí Nos vemos en la próxima Adiós